y mira quién está ahí la pasajera que iba conmigo si en la silla en su ticto bueno me quedé que no podía entrar a panamá ya que en panamá no me dejaban entrar en el avión le digo a la mujer como de señora yo soy español es mi esposa como no vamos a entrarle eso no es problema usted bueno la gente empezó a protestar porque estábamos tratada hasta que nos metieron en el avión llegamos a méxico 3 de la mañana promedio 4 mañana en méxico y estábamos en la cola y el jefe de la aduana va vamos va por la cola revisando papeles revisando y se lo entregaban si así así pues se vea cualquier caso especial en el caso los medios se queda con duda y se los lleva y va para la computadora en la computadora ya no lo había hecho dominicana en lo último en lo último del párrafo dice dice ojo licencia licencia residencia española tiene que decir permanente pero lo hice en lo último del párrafo pero al principio del párrafo dice si puede entrar los residentes los residentes españoles pero al final dice ojo tiene que decir residencia permanente busca los internet entonces tipo regresa con papeles y nos devuelve para no toque en la aduana ya como no toca la aduana el tipo se queda con duda también y empieza a buscar la computadora a ver si ella puede entrar viene el tipo por atrás y yo y yo y viene el tipo por atrás y le hizo el ya yo lo revise a y el junio mira esto yo que sabe hacer y el tipo si ya está tranquilo pero que tipo más o suerte compadre ya hasta que boom me me puso el cuño bomba ya me puso el cuño cuando entré ya llegamos disfrutar un poquito ahí con los tíos la fulana papá papá estuve como una semana y conociendo méxico más hasta que un amigo del tío la fulana me lleva para para lo último para lo último california para lo último de arriba que por ahí no entran que por ahí no entran los cubanos ya me bajé allá el rápido ahí buscando los hola de los mexicanos me metieron por un cuarto yo soy español señor a mí no me va nadie es mi esposo a mí no me va nada qué dinero qué cosa sabe cómo es el cuiche ya me salí para afuera ya me estaba esperando un bárbaro eso parece que eran algo algo eso ya me estaba esperando por eso me guata la frontera ya entró tranquilo a la frontera papá cuando le dijo pedimos asilo político nosotros me hicimos igual que pedimos asilo político esa gente no están adaptados al asilo político para medir a los ríos y ahí empezó la fulana a llorar yo trataba eso sí